Hola, mi nombre es Elizabeth Chiviare y quiero compartir con ustedes un tema muy importante en docencia, como es el de la planificación de las clases. Como docentes comprometidos que amamos lo que hacemos, es importante que antes de cada clase podamos reflexionar sobre cómo poder hacerlo cada vez mejor. Empecemos definiendo qué entendemos por planificación de las clases. Este proceso de planificación implica que nosotros tomemos una serie de decisiones referidas a qué estrategias, qué actividades, qué recursos, qué materiales podemos emplear y cómo articularlos de tal forma que nuestros estudiantes puedan cumplir el logro de aprendizaje que hemos previamente determinado. Podríamos considerar en nuestra clase tres momentos importantes. El momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Normalmente solemos iniciar nuestra clase directamente con el tema central. Sin embargo, consideramos que hay algunas acciones que podríamos realizar antes de ello, como por ejemplo, presentarles a nuestros estudiantes el propósito de la clase. Qué esperamos que ellos logren. Y eso, de algún modo, a ellos les ayuda a tener una idea de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, es decir, a través de la estructura de esta. También es importante que incluyamos alguna actividad que les permita a ellos irse interesando por el tema que vamos a desarrollar dentro de un momento. Y no olvidemos recoger también los saberes previos con los que nuestros estudiantes ya cuentan para poder relacionarlos con esta información nueva. El segundo momento, el momento de mayor duración, que le hemos llamado aquí desarrollo, en el cual vamos a, justamente, presentar el tema central. Y es importante que podamos emplear diversos ejemplos. Pero, sobre todo, que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica lo que van aprendiendo. Es la forma más efectiva de que tanto ellos como nosotros podamos verificar si están o no aprendiendo. El último momento, el momento de cierre, no es recomendable que presentemos información nueva. Porque ya los estudiantes están pensando que la clase va a terminar y, más que todo, aquí lo importante es que sinteticemos lo que se ha trabajado como ideas importantes durante la clase y podemos incluir también la participación de ellos. También es ocasión para dar indicaciones sobre trabajos, tareas o lo que se va a realizar en la siguiente clase. En una planificación eficaz, es importante que tomemos en cuenta los tres componentes que interactúan constantemente entre sí, profesor, estudiantes y contenido. En ese sentido, cada decisión que tomemos con respecto a las estrategias, las actividades, los recursos y los materiales, tienen que estar directamente relacionados con este logro de aprendizaje. No solo se trata de escoger qué actividades y qué estrategias, sino determinar la secuencia más efectiva para ello. No es lo mismo diseñar una clase de las 7 de la mañana, una clase que va a ser después de almuerzo o por la noche. Tampoco es lo mismo una clase que dura hora y media, dos horas o tres horas. Nuestros estudiantes. Razón por la cual nuestras clases no deberían ser las mismas semestre tras semestre. ¿Cuántos son? ¿Qué les interesa? ¿Qué conocen? ¿Cómo aprenden mejor? Son algunas preguntas que nos pueden ayudar a diseñar nuestra clase. Y nosotros. Cada profesor tiene un estilo propio de enseñanza. Y respetando ese estilo, se trata de ir incorporando herramientas que permitan asegurar el aprendizaje. Y en ese sentido, desde el IDU no consideramos que exista una única forma de planificación. Algunos pueden optar por una lista de actividades, una después de la otra. Otros, en cambio, pueden preferir un cuadro a modo de columnas e ir determinando las actividades, materiales y duración de cada una de ellas. Pero otros, en cambio, pueden preferir pensar sobre la clase. Sea cual sea su estilo, lo importante es que respondamos a estas preguntas. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo y cuándo hacerlo? Y sobre todo, el porqué. El porqué estoy planificando. Esto le va a dar sentido a dicha planificación. Muchas gracias por su atención. Para cualquier otra información sobre temas de docencia, visítenos en el Instituto de Docencia Universitaria.